Pero las políticas migratorias del presidente Trump también enfrentan serios problemas para ser implementadas. Según un informe oficial, el servicio de inmigración no tiene agentes suficientes y los que están no dan abasto para atender la montaña de casos que se acumulan. Lori Montenegro tiene todos los detalles. Los agentes de ICE están sobrecargados de trabajo, son pocos y no tienen los recursos necesarios para investigar a quién deportar, incluyendo a quienes representan un peligro. Lo irónico es que lo dice el propio inspector general de ICE en un informe interino divulgado hace unos días. No es una coincidencia que este reporte salga una semana antes de que el Congreso vaya a debatir el presupuesto. El presidente Trump pidió 3 millones de dólares para financiar el muro y la fuerza deportadora. Entonces es obviamente una manera de empujar para que este dinero salga. No hay que olvidar que el presidente ya ordenó la contratación de 10 mil nuevos agentes, entre otras cosas, porque según la agencia supervisan más de 2 millones de personas que no están detenidos, pero posiblemente enfrenten la deportación. De ellos, casi 1 millón 98 mil no son criminales y más de la mitad esperan que un juez decida su caso. Casos como el de Catalino Guerrero, que tras la presión de dos senadores recibió una extensión de un año para tramitar su residencia. Pero el señor Guerrero está entre los afortunados. Los inspectores encontraron también de que los agentes de ICE no han recibido suficiente entrenamiento sobre cómo manejar los casos más complejos de deportación. La consecuencia es que estamos deportando a gente que no son una prioridad, estamos separando a familias. ICE respondió que la agencia está comprometida en que las deportaciones sean ejecutadas en una manera que promuevan la seguridad pública. Muchos lo ponen en duda, considerando que en la capital un agente supervisa como promedio unos 10 mil indocumentados que no están detenidos y no tienen récord criminal. En Washington, Lori Montenegro, Noticias Telemundo. Salí cuando me llamó que ya podía venir por él. Realmente me da miedo por lo afectada que mi niña vaya a estar. Ahorita no sé ella qué me vaya a decir porque tengo que irla a recoger.